¿Qué es el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado? ¿Qué es el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado? Cuando entró el PAN, no había ningún mexicano que sin pertenecer al Issste o al IMSS o a alguna otra institución de seguridad de algún estado, no tenía acceso a un hospital público. Hoy, después del presidente Fox y del presidente Felipe Calderón, ya hay 10 millones de mexicanos que tienen seguro popular, que tienen un seguro con una cobertura universal para cuidar su salud. Para cuidar la salud, sobre todo de las mujeres. De problemas de salud que aquejan especialmente a las mujeres. Que luego, que no tienen para pagar, está condenado a vivir con ese dolor o a enfrentar terriblemente la muerte. Eso no es justo, ni es digno, ni nos iguala entre mexicanos. Queremos en el PAN. Como antes soñamos en una casilla electoral en donde fuéramos iguales. Como ahora soñamos en una escuela donde seamos iguales. Ahora queremos, los PANistas, y lo estamos consiguiendo, que no haya un solo mexicano sin cobertura universal de seguro popular. Queremos que el Estado se responsabilice de gastar en la salud de todos los mexicanos. Y se puede, se puede gradualmente, no con una varita mágica, con responsabilidad, manejando bien las finanzas, como manejan las finanzas de su casa. Se puede si se gasta bien. También el Estado, se puede si se gasta bien, si se despilfarra, si se desordena. Por supuesto que no hay presupuesto que aguante ni para educación ni para salud. Nuestros diputados, Lorely Héctor y Anuar, de llegar a la Cámara, autorizarán, junto con los otros 497 diputados, el gasto para educación, como he dicho, y más gasto para el seguro popular. Más gasto para cobertura universal y que todos los mexicanos tengamos acceso pronto a los hospitales públicos. Y que en esos hospitales públicos nos atiendan enfermeras y doctores de calidad. Que eso sí hay mucho. A veces cuesta trabajo ponernos de acuerdo en la Cámara. El PAN tiene dos propuestas claras. El PAN no oculta que le hace falta afinar y rendir cuentas a la Cámara de Diputados. Actualmente son 500 diputados. 500 es difícil que se pongan de acuerdo. Sí, y a veces es necesario acelerar los acuerdos. Queremos reducir la Cámara de Diputados. Y Lorely y Héctor y Anuar, de llegar a la Cámara de Diputados, votarán en favor de que la Cámara de Diputados, en lugar de ser 500, bajen 100. Y sean 400, bajen 32 senadores, que ya no sean 128, que sean 100, nada más 96. Y que además, como rinde cuentas hoy el Presidente de la República, hoy es posible que un periodista o un ciudadano, para cubrir su labor de información o para ver lo que hace el Poder Ejecutivo, puede preguntar los sueldos del Presidente, las comisiones, hasta en un momento tuvo el Presidente que dar la lista de los que fueron a uno de sus cumpleaños. Y eso no ocurre en la Cámara de Diputados. Queremos un IFAI para la Cámara de Diputados. Queremos un Instituto de Transparencia para la Cámara de Diputados. Queremos que rindan cuentas todos los diputados. Pero hace falta resolver un asunto temor, hace falta resolver un tema fundamental. Si queremos vivir en un Estado de leyes, hace falta derrotar a la delincuencia. El Presidente Felipe Calderón, desde el primer día, desde el primer día en que fue Presidente, en su primer discurso, dijo que la seguridad era la más alta prioridad de su gobierno. Y no ha dado tregua, ni ha dado cuartel, en la batalla contra los delincuentes. El PAN, por supuesto que respalda esa lucha del Presidente Felipe Calderón. Y Anuar, y Héctor, y Lorelí, van a apoyar en esa lucha al Presidente. No hay otra ruta, no hay otro método, no hay un atajo, no hay camino corto. Es combatir a los delincuentes y a los narcotraficantes de freno. Sin pausa electoral, sin fuero partidista, sin excepciones para nadie. ¡Vamos a ganar con el Presidente Felipe Calderón la batalla contra los delincuentes! ¡Vamos a ganar con el Presidente Felipe Calderón la batalla contra la delincuencia organizada! La batalla no es una batalla solo para evitar que la droga llegue a nuestros hijos en las escuelas, como ya hay un peligroso, como ya se acerca peligrosamente en algunas de nuestras escuelas. No es eso solamente. La delincuencia organizada también es abigeado, en mi tierra, en Michoacán, también roban el ganado. En las ciudades más grandes es robo de autos, es casas, habitaciones. En algunos lugares, como Tamaulipas, es secuestro. Estamos absolutamente en contra. Y nos vamos a vencer. En otros lugares, es piratería, y eso roba empleos. En otros lugares, es pornografía infantil, y eso roba dignidad de la persona. Y más arriba, frente a los gobiernos, es corrupción y puede ser impunidad. Si queremos edificar un Estado de leyes, un Estado de derecho, necesitamos darle la batalla y ganársela a los delincuentes. El PAN, por supuesto que en el PAN no pactamos, no hemos pactado, y no vamos a pactar con delincuentes ni con narcotraficantes. Estamos con el presidente Felipe Calderón en esta lucha. Estamos y agradecemos y reconocemos la labor que hace nuestro Ejército Mexicano. Nos duele profundamente los soldados que han perdido la vida en esta batalla. Se los agradecemos y se los reconocemos. Vamos a ganar. No me queda la menor duda. El presidente Calderón está poniendo todo su empeño y todo su esfuerzo en esta batalla. Merece que arrimemos el hombro y que nuestros diputados, o que los diputados, no les torben en esta batalla. Que los diputados lo apoyen. Y a eso va Lorelí, a eso va Héctor, y a eso va Nohaga. Gracias. Gracias. Gracias.